A ver si los que la saben pueden me ayudar, me pueden ayudar, y los que no pueden cerrar sus ojos, levantar sus manos y dejar que el Espíritu Santo le ministre. Dice así. Cuando no sale sol y la tempestad se asoma, te busco en mi dolor. Solo clamo a ti en mi soledad. Nace una esperanza y en vez de la lluvia recia viene a mí la calma porque aprendí a confiar solamente en ti. Porque tú me has dado todo y hoy estás cerca de mí. Por eso no, no puedo vivir sin ti en esta vida. No, no puedo vivir sin ti en este mar. Siento que mi vaca se hundé. Si no estás al lado mío, no, no puedo vivir sin ti. Agradecido estoy porque siempre que te llamo escuchas mi voz Y quedo en tus manos, nunca olvidaré El amor que tuviste, siempre te amaré Por lo que me diste, sé que mis palabras no las puedo contener Pero mientras me quedan fuerzas, yo por siempre te diré A ver si se animan Que no, no puedo vivir sin ti en esta vida. En esta vida no, no puedo vivir sin ti en este mar. Siento que mi vaca se hundé. Si no estás al lado mío, no, no puedo vivir sin ti. Sin ti no soy feliz sin ti no sé vivir Sin ti no sé vivir necesito estar al lado tuyo Sé que en este mar tú me guiarás Me guiarás al lugar que he deseado Decimos Por eso no A ver No puedo vivir sin ti en esta vida En esta vida No, no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti en este mar Siento que mi vaca se hundé Si no estás al lado mío No, no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Gloria a Dios Amén Bueno, muchas gracias Deni, muchas gracias Jairo Dios les bendiga Y bueno Gracias 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 por ver el video.